el arco iris los colores del arco iris un paraguas un paraguas abriga la tormenta la tormenta ruge un eclipse un eclipse fascina un eclipse fascina el desierto el desierto el desierto se extiende el desierto se extiende un castillo un castillo un castillo majestuoso un castillo majestuoso la gruta la gruta la gruta la cueva resuena la cueva resuena un tesoro un tesoro un tesoro escondido un tesoro escondido el naufragio el naufragio el trágico hundimiento el trágico hundimiento una sirena una sirena una sirena encantadora una sirena encantadora el cohetes el cohetes el cohetes el cohetes el cohetes el cohetes despega el cohetes despega el cohetes despega un astronauta Un astronauta Un astronauta flota Un astronauta flota El satélite El satélite El satélite orbita El satélite orbita Una galaxia Una galaxia Una galaxia lejana Una galaxia lejana El microscopio El microscopio El microscopio magnifica El microscopio magnifica Un laboratorio Un laboratorio Un laboratorio científico Un laboratorio científico El descubrimiento El descubrimiento El descubrimiento sorprende El descubrimiento sorprende El descubrimiento sorprende Una experiencia Una experiencia Una experiencia Una experiencia emocionante Una experiencia emocionante El genio El genio El genio creativo El genio creativo Un inventor Un inventor Un inventor visionario Un inventor Un inventor visionario La poción La poción La poción La poción mágica La poción mágica Un mago Un mago Un mago Un mago Un mago hábil Un mago hábil Un mago hábil El hechizo El hechizo El hechizo El hechizo Hechiza El hechizo Hechiza Un baguette Un baguette Una varita Una varita mística Una varita mística El dragón El dragón El dragón El dragón Aterroriza El dragón Aterroriza El dragón 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 El dragón